¡Hola a Puebla y todo México! Tengo para todos ustedes increíbles notas de los famosos. Recuerda que este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Comenzamos. Despedida a André Marín. El fin de semana, familiares y amigos se reunieron en una misa privada en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en CDMX para rendir homenaje a André Marín, quien falleció recientemente. Su viuda, Patty Arreola, solicitó no ser fotografiada, pero muchos amigos del medio compartieron emotivos recuerdos durante la ceremonia. Revelaciones sobre Luis Miguel. En un giro impactante, se han revelado documentos y videos que muestran los vínculos de Luis Miguel con figuras de poder. Estas relaciones han generado especulaciones sobre lo que realmente ocurre tras bambalinas en el mundo de la farándula. Explosión en el concierto. Una explosión en las cercanías de la Feria de Zacatecas interrumpió el concierto de Julián Álvarez y Alfredo Olivas, dejando a todos en estado de alerta. Los detalles de este episodio inquietante están por revelarse. Chiquis y la reconciliación. Chiquis ha expresado su deseo de reconciliarse con sus abuelos y tíos, pero ha puesto una condición que ha llamado la atención. Este desarrollo resuena en el ambiente familiar del artista, generando expectativas sobre su futuro. Regreso de Itatí Cantoral. La talentosa Itatí Cantoral ha hecho su esperado regreso al teatro con el musical Cabaret, lo que ha emocionado a sus seguidores. Su actuación promete ser un espectáculo imperdible en la escena teatral actual. La Academia y sus talentos. En el décimo concierto de la Academia, los alumnos brillaron con interpretaciones dedicadas a Disney. Este evento ha sido un gran éxito, mostrando el talento y la dedicación de los participantes. Chiquis regresa a la Academia. Chiquis hizo su regreso a la Academia tras ausentarse por problemas de salud, lo que ha alegrado a sus fans. Su participación ha sido muy esperada y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Adal Ramones y su viaje. Adal Ramones ha sido noticia tras viajar con la ex madre de sus hijos mayores, lo que ha generado diversas reacciones. Este evento ha llamado la atención de los seguidores del comediante y presentador. Recuerden que este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, todos los grupos, toda la música.